Ellos son detenidos primeramente por la Policía Municipal de Atizapán, a petición de nosotros, en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México, con el apoyo que se les solicita al Estado de México. Ellos están siendo puestos a disposición primero allá y una vez que se obtengan las órdenes de aprehensión que debe ser en cuestión de horas, serán trasladados a la Ciudad de México. Por respeto a la víctima, por respeto a Fátima y a la menor, queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil de por qué fue. Fue un crimen atroz, fue un homicidio, un feminicidio, es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil. De ahí a las intenciones que haya tenido este sujeto, en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué. Lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas. Mire, ahorita el delito por el que están es cohecho, como bien lo dijo el compañero, tienen 48 horas. Estamos convencidos que la Fiscalía va a lograr sacar las órdenes de aprehensión y cumplimentárselas hoy sin mayor problema. Los indicios que se recolectaron en el domicilio que cateó la Fiscalía General de Justicia un día antes, en Xochimilco, pues tienen… no hay… o sea, es de los casos donde hay una gran cantidad de indicios y de evidencias para poder obtener las órdenes de aprehensión. Este matrimonio cuenta con tres hijos menores de edad. Los tres menores de edad se quedaron al parecer con un familiar de ellos y se quedan… no están ni en custodia del gobierno ni del gobierno del Estado de México, están con un familiar de los implicados. Gracias. Gracias.